Dos aviones, un Boeing y un Embraer, se tocaron en las maniobras allí de cuando se estacionan los aviones y de hecho tuvo que bajarse todos los pasajeros y cambiar de vuelo. Enrique, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buen día. Enrique, a ver, ¿es normal que se den este tipo de incidentes en un aeropuerto, digamos que dos aviones así se toquen? Normal, 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 no, pero es bastante frecuente. Es bastante frecuente. O sea, pensá que estás moviendo un aparato que tiene 30 metros de punta de ala a punta de ala, cuando no estás moviendo un jumbo que tiene 60, o sea, andás tractoreando media cuadra para allá, media cuadra. Entonces, en mi época, por ejemplo, no había señaleros de puntera de ala. Sí. Hoy, en todos los aeropuertos, fíjate, cuando entran, además de que tenés marcado la línea amarilla y todo, tenés siempre dos señaleros de puntera de ala. Claro. Yo creo que es un incidente muy menor que no da para ningún tipo de especulación fuera de que es una cosa que pasa. De hecho, hay una imagen muy impresionante de un Airbus 380 de Singapur Airlines, creo, que viene rodando muy rápido, porque ahora se rueda muy rápido para ahorrar combustible. Y hay un Challenger, creo, uno de esos aviones más chicos, un Bombardier, lo agarra con el ala en la cola, así, literalmente, lo deja mirando 90 grados para el otro lado. Claro. Ese video está ahí en YouTube, es impresionante. Y no pasó nada. Pero esto a la culpa la tiene LAN, Enrique. Ese es el tema con Recalde. Uno, yo dije, no voy a echarle la culpa a Recalde de este choque, de esa falta de gestión que tiene, porque son dos aviones aerolíneas, o sea, no sé qué tiene que ver LAN. Entonces, el tractoreo, los señaleros y todo, es una pura gestión de aerolíneas. Yo estuve tres horas en la cabina cuando, hasta hace dos, tres meses, se saturó la plataforma. Eran todos aviones aerolíneas los que estuvieron tres horas. Los de LAN, los de Gol, los de TAM, aterrizaban y se iban a plataforma sur, derecho. O sea, había gestión de la compañía. Yo estaba escuchando todas las comunicaciones. Decían, no, pero la empresa tiene que pedir, no, la torre tiene que pedir, no, el aeropuerto no nos deja. ¿Sabés cómo se solucionó? Cuando el copiloto sacó el celular y habló con el jefe aeropuerto directamente. Pero pasaron dos horas 45. Entonces, yo dije, no, la verdad, empezar a hacer una recapitulación de la mala gestión de Recalde por un choque puntera de alas no corresponde. ¿Quién trata de usarlo políticamente? Recalde. Ah, no, la culpa es de LAN. No, la culpa es tuya. Yo no lo iba a decir, pero la verdad, la culpa, si querés, de alguien es tuya. Pero es desesperante como esta cosa de inutilidad en la gestión y encima la culpa la tiene LAN. Cuando se la pegue en una puntera de ala de LAN con otro, bueno, ahí hablamos de que LAN tiene algún problema. Pero si no, y además, sinceramente, no te digo que es una ocurrencia cotidiana en los aeropuertos del mundo, pero si algo, o sea, accidentes de plataforma hay muchos y de muchos colores. Estos no son graves. Hay gente que muere en las plataformas todos los años, hay muertos en plataforma, básicamente por incidentes con vehículos terrestres. Claro, claro. Enrique, ¿cómo estamos en la Argentina, en nuestra industria de aeronavegación? Porque uno lo que siempre ha visto es, bueno, hoy Aerolíneas lo único que ofrece es que son pasajes baratos, ¿no? Es como el único argumento que el gobierno suele utilizar, ¿no? ¿Barato o...? Es relativo. Habría que discutirlo, ¿no? Yo quiero hacer Catamarca-Ushuaia, es más, en algunos momentos lo he sacado más, lo he sacado, he hecho el cálculo de precios, más caro que Buenos Aires-Miami. Entonces, toda esta cosa de Miami y más allá hay que verla, o sea, algunos son baratos, otros son carísimos. No, hay mucho disparate con los precios. A ver, ¿y por qué la Argentina no tiene en ese sentido una industria, digamos, aerocomercial normal? Porque nunca pudo crecer. El que profesionalizó la gestión de Aerolíneas fue Perón, en el 74, cuando lo trae a Peregrini, que además era un tipo que había participado del golpe contra él y él lo sabía, o sea, pero no buscó afinidad ideológica, buscó profesionalismo en la gestión. Después el primer error grande lo comete Alfonsín, cuando lo pone a Domingo Orena de presidente, y ahí empieza a desprofesionalizar la gestión. Terraño hace un intento de volver a profesionalizarla, asociándose en minoría con SAS, con Scandinavian, y después de ahí entramos en una debacle, cuando se privatizó fue un saqueo bestial, porque la verdad que Aerolíneas era un... había dos empresas en Sudamérica, Baric y Aerolíneas, y a las dos las desguasaron bajo estos mismos preceptos de privatización salvaje, que no fue otra cosa que saqueo, y después hubo un doble saqueo, porque después de la CEPI la saqueron Marsans. El gobierno hizo una expropiación, la verdad, patética, porque lo único que... Estaba pagando los sueldos hace tres meses, estaba pagando los aviones hace tres meses, podría haberle dicho a los lessors, a los que te alquilan el avión, escuchame, te estoy pagando yo, o sea, tenés cláusulas de rescisión unilateral, si no te pagan, dame los aviones, dame la gente, y seguimos volando. No, no, si hacemos eso no volamos por cuatro veces. Mentira, mentira total, porque cuando la hicieron al revés, no dejaron de volar ni un día, separaron Aerolíneas, Sociedad de Estado, Aerolíneas, Sociedad Anónima, y la Sociedad de Estado se quedó con la deuda y con los juicios, y la otra se quedó con los activos en la ruta, la recontrafundieron, no cumplieron, podrían ser reabiertos, si es que no está abierta todavía, porque en tel residual está abierta, reabiertos Aerolíneas, Sociedad de Estado, sin pagar un mango, manteniendo el nombre, diciéndole a la gente, muchachos, sueldo lo estoy pagando yo, quieren venir a trabajar acá, los aviones, dame no, seguimos volando, y Marsanz que se arregle con su quiebra. No, no, nos metimos a asumir la quiebra de Marsanz. No se hizo comisión parlamentaria o bicameral para investigar por lo menos el vaciamiento, porque fue un vaciamiento escandaloso. Y no se presentó el Estado argentino como parte querellante en el juzgado 35 de Madrid, que hay una causa penal por ese vaciamiento de Marsanz. Claro. Porque Aircomet trianguló muchísima plata. El Estado español le dio plata a Aircomet, ponele, Aerolíneas le debía 50 millones a YPF. Entonces, Aircomet o Marsanz, que es lo mismo, en vez de pagarle los 50 millones a YPF, o sea, en vez de darle Aerolíneas a los 50 millones para que le pague YPF, le paga YPF y le dice a Aerolíneas, me debes 50 millones. Claro. Hace una doble imputación y hace una sesión crediticia a un hotel de Marbella que se llama Royal Romana Playa, que es de Antonio Mata, que era el dueño de Mars. Exacto. Entonces, triangularon toda la plata, toda, y la dejaron quebrar a Aerolíneas. Y nosotros vamos y nos ponemos en situación de que en el CIADI nos percuten con mil millones más por haberla expropiado. Enrique, el otro día salía que, bueno, Aerolíneas va a comprar ahora 20 Boeing, 20 aeronaves de Boeing, si no me equivoco, son los 737, si no me equivoco. Y paralelamente, el otro día, un diario chileno decía que allí se remataba un avión de Aerolíneas abandonado sin mantenimiento por 40 mil dólares. O sea, ¿cómo se entiende? ¿Compramos aviones por un lado, pero no mantenemos el parque anterior? Bueno, nosotros no lo mantenemos. Nos está generando costos de... Habíamos sacado la cuenta hace tres años de 8 millones de dólares anuales. Pues no es solo ese que está tirado ahí. En E6 ya tenés tirados un montón de aviones. Desde Jumbos hasta 737, en San Juan, en MD... Están en condiciones de volar esos aviones, teóricamente. Bueno... No, no. Ahora ponerlos en línea de vuelo, eso te sirve una fortuna. De hecho, los aviones viejos, en general, son muy baratos de comprar, pero muy caros de operar. Porque se les van achicando los tiempos entre chequeos, y los chequeos son carísimos. En cambio, el avión nuevo es caro de comprar, pero después como un cero kilómetros. O sea, casi no tiene mantenimiento, casi. Tiene muy poco en comparación. Pero el tema es que sigue habiendo una política errática en cuanto a entender que la monoflota es un activo económico importante en una línea aérea. Vos no podés tener Embraer, Boeing y Herbas, como tiene. Y Recalde llama eso homogenización de la compañía. No, no, hermano. Tenés tres flotas distintas. Tres tipos de entrenamiento distintos para pilotos. Tres tipos de entrenamiento distintos para mecánicos. Tres pañoles de repuestos. Tres departamentos técnicos, tres, 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 todo por tres. Los motores son distintos, todo es distinto. Entonces eso genera costos demenciales. Aerolíneas debería tener 737 y 777, o Jumbo, o el que quiera, o viceversa. Herbas 320, anuncian la gran compra de los 340, como van a ser internacionales con 340, el mismo día que Herbas anuncia que los discontinúa. O sea, un sentido escénico, por lo menos, de la cosa, ¿entendés? O sea, compramos aviones que ya salen, dejamos comprar los autos. Ese mismo día el fabricante te dice, ¿sabes qué? El que acaba de comprar hoy a la tarde, yo a las 4. No lo fabrico más. No lo fabrico más. Mirá si no vas a saber eso. Claro. Enrique, le doy una pregunta. Digo, uno habla con amigos, puede hablar de autos. Este es mejor que este, tal mejor que este. En la industria, digamos, de la aeronavegación, Boeing, Herbas, Embraer... Tenemos talibanes de todo tipo, sí. Pero hay, digamos, objetivamente una que uno puede decir, bueno, la verdad, y esta es un poco mejor. O sea, ¿se puede precisar? Si me preguntas a mí qué clase de talibán soy, yo soy talibán de Boeing. De Boeing. Pero hay un concepto ahí, o sea, Herbas tuvo, pensá que es el avión que tiene el peor récord de introducción de la historia de la aviación, peor que el Comet 1, porque hubo tres Herbas 320 que entraron los tres derechos al piso. ¿Qué pasa? Generaron un concepto de cabina altamente automatizado y no midieron muy bien la interacción con los pilotos. Porque la máquina humana no es buena para monitorear, sí, cruzado de brazos. Me sacás del loop, yo no hago nada, miro. Ahora sí, cuando no entiende nada te lo devuelve. Ahora, y muchas veces los ingenieros automatizan todo lo que pueden y lo que no pueden te lo dejan a vos. Que no necesariamente es aquello para lo que sos bueno. Entonces, el criterio de automatización inicial no fue súper elegante. El Boeing tiene ese botoncito rojo de override, acá en el comando, que vos haces tac y se desconectó todo. Es tu avión, pero así como en el aeroclub, viste, el acelerador y el palito. Entonces, en ese sentido, tuvieron una política más coherente y más integradora con el piloto. Todo esto lo digo yo siendo talibán de Boeing. Sentás un talibán de herbas acá y te voy a explicar, y con argumentos válidos, no te quiero decir que tengo la razón. Como te estoy diciendo un poco mi preferencia, es verdad que es un avión fantástico. He volado el 380, no se puede creer, es un transatlántico y vuela. Enrique, ¿y qué pasa con Embraer? Porque Embraer es un caso muy particular, es una empresa 100% brasileña. Sí, Embraer es un caso increíble de desarrollo industrial. Digamos, yo a lo largo de mi vida he visto crecer así monstruos en lo industrial. Yo creo que es uno de los tres casos realmente notables. Porque hace 30 años pensaba que hacían un avión cuadrado, con una cola así chiquita, el bandeirante, que era una cosa... Y ahora son el tercer fabricante de aviones del mundo, o sea que han hecho un trabajo fantástico. Y es un avión fantástico para determinados vuelos, cortos. Se están yendo a Belo Horizonte con eso. Están completamente locos, o sea, no es para hacer ese vuelo. No le da para llevar las valijas. A Ushuaia tenía que ir un MD con las valijas atrás. Están haciendo un uso político, en la terciando entre las peleas entre Australia, Aerolíneas y los Pirot y los Gremios. No es para eso. O sea, es un avión para hacer vuelos cortos, es un avión para las feeders, se llamarían. O sea, las rutas no troncales. Entonces vos harías un hub, un centro en Neuquén, otro en Córdoba, otro en Tucumán. Entonces empezamos a volar una cuadrícula, no la cosa radial, ferroviaria, de ir a Buenos Aires siempre. Porque para ir de San Martín a Neuquén, también venía a Buenos Aires, dormir, y después ir a San Martín. Entonces, corredor turístico. Y usted recién decía que, bueno, Recalde es responsable de lo que está pasando en el mal funcionamiento de aerolíneas. Ahora... No es Recalde, es la política de desprofesionalizar puestos de gestión que son altamente técnicos. Claro. Y Enrique, ¿cómo se puede hacer una política en la Argentina para poder lograr lo que creo que a todo el mundo le gustaría? Uno sabe que en España vuela de Madrid a Barcelona, de Madrid a cualquier punto, y por precios ridículos. O sea, hablo de viajar por 50 euros, que sería acá, no sé, el equivalente a pagar 500 pesos por un vuelo. O sea, ¿cómo se hacen las empresas? Digo, las grandes empresas internacionales, los grandes players, ¿verían en la Argentina un atractivo para llegar a invertir? No creo. Es un mercado chico para ellos. Es como cuando le exigieron a Apple que haga los iPhones en tierra del fuego. Claro. Los tipos miraron así de que, escúchame, nene, lo que vendemos en Argentina lo vendemos en un store en Nueva York, en un mes lo que vendemos todo el año en Argentina. ¿De qué me estás hablando? Voy a venir a armar cosas acá. No, yo creo que no es un mercado interés y estaría bueno no, la política de cielos abiertos, Chile la implementa, hay países que la implementan. A mí me parece que Aerolíneas, hoy por hoy siendo estatal, tiene un activo importante, que es que puede perder plata, pero haciendo cosas que ninguna otra aerolínea puede. Entonces, dame un poco más de espacio en Economy, hace un vuelo a todas las provincias a la mañana y uno que vuelva a la noche o a la mañana siguiente, si querés, pero que sea para trabajar. No me hagas más esos vuelos redondos que te hacías Bahía Blanca, Santa Rosa, tardaba seis horas. Usa toda esa potencia del Estado para desarrollar rutas que hagan competitivos tus productos, entonces vos puedas competir en el plano externo, te están volando todas las rutas afuera porque no son lucrativas. No importa, la aerolínea estatal puede ser deficitaria para justamente que el resto de la economía no lo sea, e integrar esas economías regionales en un país que no tiene autopista, no tiene ferrocarriles, tiene un sistema radial donde no desarrolla las economías entre sí. Entonces pone centros, como ya te decía, en Tucumán, Córdoba, Neuquén, que interactúen las economías regionales entre sí. Sí, entonces la línea era de bandera, entonces ahí sí cumple, y que pierda un millón de dólares por día, ¿qué nos importa? Son 365, pero están bien invertidos para ser competitivo al resto de la economía, claro. Enrique Piñeiro, muchísimas gracias por venir a Infobetv. A ustedes. Será hasta la próxima. Hacemos una brevísima pausa, ya estamos de vuelta. Hacemos una brevísima pausa, ya estamos de vuelta. Gracias.